¿Cuáles son los beneficios del proyecto Repensando el concepto de ruralidad en Brasil? Yo querría hacer la siguiente aseveración. Esta aseveración está basada en una constatación de que los países desarrollados, que son países que han tenido un pasado agrícola, pero que hoy ya están insertos en la sociedad del conocimiento, son países que no solo apoyan al sector rural, sino que lo consideran como una parte integral de sus estrategias de desarrollo. En contraposición, los países en vías de desarrollo, donde están Argentina, Brasil, todos los países del cono sur, son países que tienen un pasado, un presente y un futuro ligado al sector agropecuario y rural, y a pesar de eso, no le dan la debida importancia. Y una manifestación de este contraste entre países desarrollados y países en vías de desarrollo, está el tema del sector rural. Fijémonos que en el ámbito de la OECD, constantemente se está revisando la importancia de lo rural, y cada vez se la trata de jerarquizar más. En contraposición, en los países en vías de desarrollo, el tema rural es visto casi como sinónimo de atraso, de decadencia, de un sector que no adopta tecnología, en algunos casos de gente que vive muy cómodamente. Esta es al menos la percepción que la sociedad urbana tiene en nuestros países de lo rural. Entonces, a pesar de, a partir de esta situación, es que surge el concepto de repensando el concepto de la ruralidad, que trata justamente de rejerarquizar el concepto de lo rural, tratando de elevar la autoestima, por decirlo de alguna manera, tratando de que sea revalorizado, y de que haya un correlato de esta rejerarquización con el diseño de las políticas públicas. Me animaría a decir que desde que llegué a Brasil hace dos años para asumir el cargo de representante, este es el proyecto que puede tener más impacto, no solo en Brasil, y esto es lo importante, sino también en Latinoamérica, debido a los cinco estudios latinoamericanos que estamos realizando, y también los tres estudios europeos. Doy un ejemplo, cuando hicimos el ciclo de debates, cuando iniciamos el ciclo de debates con el Senado, esto generó una enorme receptividad, a tal punto que las autoridades de esa comisión nos han pedido una nueva convocatoria para seguir ampliando detalles de este proyecto, que es un claro ejemplo del trabajo del ICA Brasil, que trata de armonizar los planteos de la academia, que son muy fuertes en marcos conceptuales y en desarrollos metodológicos, pero siempre mirando a nuestras contrapartes naturales, que son los ministerios, fundamentalmente en este caso el Ministerio de Desenvolvimiento Agrario, a la que vamos a hacer un conjunto de proposiciones de políticas. ¿Se pueden adelantar algunos resultados? Pregunta acá. Todavía es un poco prematuro, estamos haciendo las tipologías, trabajando por biomas, pero lo que parece estar claro es que hay un alto porcentaje de los municipios brasileños, algunos hablan, un 80% con poblaciones de 50.000 habitantes o menos, que no estarían siendo beneficiadas por esas políticas de desarrollo rural que está implementando el gobierno y por lo tanto, con los resultados que en los próximos meses va a generar este proyecto, seguramente el ICA por lo menos va a cumplir efectuando una serie de medidas correctivas. Acá pregunta ¿Cómo ha impulsado el ICA en Brasil el desarrollo rural territorial? Lo concreto es que el Ministerio de Desarrollo Agrario nacido en 1999 ha tenido desde su génesis un aliado estratégico que ha sido la representación del ICA en Brasil, que ha acompañado todo su desarrollo, un desarrollo a mi juicio armónico, un desarrollo constante, y en todo ese proceso a través de proyectos con la Secretaría de Desenvolvimiento Territorial, con el proyecto con el Núcleo de Estudios Agrarios, con el proyecto que ahora estamos retomando con la Secretaría de Agricultura Familiar, con el proyecto con la Secretaría de Reforma Agraria, creo que hemos tratado de estar a la altura de las circunstancias apoyando a un ministerio que es el garante de la inclusión social. Nadie duda que en Brasil hay una revolución agroproductiva, pero entendemos que esta revolución productiva está acompañada con un fuerte componente de inclusión social que es debido a las políticas territoriales y a la inclusión de todas las organizaciones de base debido al Ministerio de Desarrollo Agrario. Así que el ICA se siente orgulloso de haber acompañado de este proyecto, de este proceso de crecimiento del Ministerio de Desarrollo Agrario y nos parece que las perspectivas de seguir trabajando son aún más alentadoras. por supuesto que el ICA tiene que superar esa dimensión de trabajar por proyectos y tener una visión estratégica de acompañar el proceso de crecimiento y desarrollo de este Ministerio y en eso también estamos trabajando. finalmente ante la pregunta ¿cómo apoyará el ICA la internacionalización de la experiencia brasileña en desarrollo rural territorial? Desde hace ocho años el ICA tiene un foro de desarrollo rural territorial que ha tratado de ser una especie de faro una especie de usina generadora de pensamientos que inicialmente en Brasil y ahora desde Brasil para las Américas hemos tratado de compartir todas las experiencias. Ahora es un proceso de ida y vuelta porque otros países están adquiriendo un gran dinamismo y seguramente sería injusto mencionar algunos casos como los de Ecuador las mudanzas que están ocurriendo en Costa Rica en la región centroamericana como un todo en Guatemala entonces este foro que nació en Brasil empieza a convertirse en un sistema de vasos comunicantes en donde hay un proceso evidentemente de reto de alimentación muy fuerte y en esto ha tenido mucho que ver la gerencia del programa de agricultura gestión de territorios y bienestar rural porque ha incorporado al foro como parte de de la estructura y de la fisiología de su programa y esto ha sido muy ventajoso para nuestro foro un ejemplo claro es la revista del foro en donde estamos ya con mayor cantidad mucha mayor cantidad de artículos que reflejan la experiencia del desarrollo rural territorial en nuestra América Latina con artículos no solamente portugués sino también español con resúmenes en inglés y esto habla a las claras de que se está consolidando este proceso de internacionalización del foro y por eso es que queremos ahora proponer un nuevo salto de calidad con la creación de un centro de referencia internacional sobre este tema del desarrollo rural sustentable con enfoque territorial insisto no es más que dar un salto de calidad en relación al foro dotando este foro de una estructura de mínima para que pueda fortalecer sus acciones en materia de intercambio de experiencias de sistematización de buenas prácticas de desarrollo de capacidades y para que en definitiva el conjunto de los países fortalezcan sus procesos institucionales en un tema que es fundamental porque además de la emergencia de la clase media además de los aumentos de productividad tenemos que hacer un esfuerzo final para erradicar la pobreza y sobre todo para tratar de ayudar a los agricultores familiares que están en posición vulnerable para construir una nueva trama o un nuevo tejido social en el espacio rural de América Latina